¡Mira a Dary Yankee! ¡A Dary Yankee lo están acabando! No, ¿por qué? Porque dijo que dejó de cobrar con la música y ahora cobra con la religión. ¿Eso está mal? ¿Ah, puede que está moler mal? Se lo vi, dijimos, yo le comenté a ustedes que esos conciertos religiosos son muy caros, son generales. ¿Qué dice aquí, Iba? Ya no cobra por conciertos, pero cobra por predicación. ¡Ay! Mira las entradas a las predicaciones de Dary Yankee. ¡Oye, la entrada de la predicación! ¡Que el hermano no ve algo así! Ahí veo 39 dólares en un lado. Míralos ahí, mira. Son baratas. Mira ahí, mira ahí. ¿Qué más ves? Ahí tú reservas por internet, como un concierto, como un concierto. Yo lo voy a cantar. ¡Hacho papi! Oye ahí, ¿qué? Tú reservas para la misa y para el culto. Tengo amigos en esas religiones modernas y es costoso estar en esas religiones modernas. No he hecho eventos caros. Mira ahí, mira ahí otra. 149 dólares como más el VIP delante. Oye, 149 dólares para el pastor. Los muebles, los muebles. Aquí hay iglesias... Eso está bien o está mal, señor Ale. Tengo amigos que están en este tipo de iglesia. Están forzados. Por los tipos de eventos y los precios de los eventos. Ah, pues yo me soy los dueños de la iglesia. No, no, no. Pero ahí hay muchos eventos. Pregúntame que yo opino también. Que te traen a Lili Goodman. Que te traen a la prenda. Yo creo que la he preguntado a un solo. O sea, y que te traen todos esos artistas. Están cotizados. Pero tú ver a Yaroy de a Lili Goodman y toda esa gente... Lucy, ¿qué piensa usted? ¿Está bien o está mal que Daddy Yankee cobre? Mira, ahí están pagando por la imagen de Daddy Yankee. Porque si usted quiere hablar con Dios en el inodoro usted. En el inodoro. Usted habla con Dios si usted quiere. Entonces está bien que pague. ¿Por qué Daddy Yankee? Yo hablo con Dios todos los días. Él pone su precio. Él pone su precio. Y usted sabe si va y lo paga o no. Pero cuando usted está haciendo ese pago. Usted no está escuchando la palabra de Dios. Usted está yendo para ver a Daddy Yankee. A Daddy Yankee. Flaco, ¿qué piensa usted? Está caro, está barato. Pero, pero flaco. 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 No piensa nada. Te moriste. Pero, ¿quiere que le digas de nuevo? En silencio. ¡No te vayas sin saber! ¡La guerra! ¡Esto! ¡Ay, vete sabiendo! Oye. ¡Mira! Ah, para que tú veas. Nada más me da a Daddy Yankee. Pero es mejor que él vaya a Daddy Yankee como lo hace cobrando entradas. Lucy, dos años después. Y no. Como lo hacen estos. Miren. Oigan y vean. Oigan, miren, vean. Vienes a Cali para que vean. Como Reyes, le estoy amando. A los Reyes. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón. Con mil dólares. Apunte sus datos. Amén. Si lo puedes traer mañana, tráiganlo mañana. ¡Ay! ¡Dios, que tengo! ¡Te lo pagaré! ¡Dios, espérate! Que tenga su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Eso no es nada. Con integridad. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron. Ay. Que son los príncipes. Ajá. Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá. Se van a salvar a esos. Oye, oye. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. En especies. Oye, usted dice, yo no tengo mil dólares, pero tengo un carro. Oye. Tengo un brillante. Un brillante, oye. El de Matito, a la cadenita. Deja la cadena. Diablo, pero... Pero ya, no, no. Pónganse a mí debajo. Pero parándose la gente. A quien Dios está llamando a dar 500 dólares. Oye. 500 dólares. Ay, pero... Los de 500 se ponen a que son mil. Aprenda a pedirla ahí, mira ahí. Y los de mil acá. Él vio que se paraba un poco. Con 500, mira a los que se han parado ya. Mándame, mándame eso. Aprenda. Aprenda a pedirla ahí. ¡Nos encontramos mañana! Dios, manda fuego. ¿Qué verdad? Dios, manda fuego acá en la baña. Mira, todo esto es impostorio a tu nombre. Pero al menos, oye, hermano, hoy se ven en el parón. No, no, ya, hermano. Pero yo vi esta mañana un video así, mira. Ahora jipeta, hermano de la iglesia, hoy se ven... 324 likes, por fin. Hoy se me ven, se pagaré de la jipeta. Hagan su aporte. ¿Qué? Hoy salió un... Hermano de la iglesia. Ay, poder. Después de que hoy se cumple el pagaré de la jipeta del pastor. No, verdad. Sí, eso lo dio. Mira, y después tú ves a pastora en un viaje, en una villa, con un corazón, esa pastora. No. Mándame ese video para yo mandar su papá. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Qué nos encontramos mañana? Ah, ok. Le va a decir una cosa a Lucy. No. Anda a encontrarlo mañana. Mira, con el respeto que Marcos Yaroide y su esposa se reben. No, no, no. Llévatelo, Mándi, llévatelo, llévatelo. Ay, madre, llévatelo. ¡Gracias por ver!